Alcantarillas sin tapa, desniveles en la carretera y aceras en mal estado. Esto se puede observar en las inmediaciones del recién construido puente elevado en la circunvalación a la entrada de Alajuelita. Las obras ya fueron entregadas al gobierno, pero no alcanzó el dinero para dejarlas terminadas. Los mismos vecinos de la zona se las ingenian para que los conductores no sufran accidentes. Este tronco con un cartón pintado de amarillo lo pusieron para que los motociclistas no se accidenten. De todo que lo dejaron a medio palo y se fueron, ¿verdad? Porque aquí pronto se desaparecieron como fantasmas, ¿verdad? Y hasta ustedes están viendo que yo he luchado, que nadie se me mate aquí, al frente de mi casa. Y caen los carros para que los asalten ahí arriba. Ahora el Consejo Nacional de Vialidad trabaja en presentar una ampliación al contrato de estas obras. Y así terminar los trabajos que no están completos. Todo dependerá de la Contraloría General de la República si da el visto bueno. Los vecinos de este sector confían en que el MOP por lo menos coloque las tapas de las alcantarillas, ya que en cualquier momento alguien podría accidentarse. Gracias. Gracias. Gracias.